A mí me toca decir que seré la persona que siempre estará Para ayudarte, cuidarte y también expresarte y dar mi vida por ti Oye las veces que sea necesario Esconderte tras de un armario Cobijarte las noches y abrazar tu chando Y ser tu héroe, tus risas, tus juegos, tu sueño, tu canto Y dibujarte castillos con sueños perdidos Córratelo realidad Y resanar las paredes de tu cuerpo herido Para que puedas amar Tu sueño personal, el más inesperado La estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas Y sigiloso meterme bajo tu cama Y ser por siempre el que a toda hora cuide de tu alma Y ser tu sueño fugaz Oye, oye Y ser tu sueño fugaz Oye, oye Y ser un sueño fugaz que de paso te convierte el rostro en una canción Y ser tu ocaso y tu aurora Quien por las noches se te devora Ser de tu mente un pensamiento Que vuela a través del tiempo Que vuela a través del tiempo A mí me toca decir que seré la persona Que siempre estará allí Para mirarte, cuidarte y también expresarte Y dar mi vida por ti Oye, las veces que sea necesario Esconderte tras de un armario Cobíjate las noches y abrazar tu llanto Y ser por siempre tus risas Tus sueños, tu juego, tu canto Y ser un sueño fugaz 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 Y ser un sueño fugaz